El día de hoy por la mañana, empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, pues manifestaron porque no les han dado bono ni pagos atrasados. Fíjense nomás. Se manifiestan desde temprana hora en información de reporte índigo dentro de las instalaciones. Manifestantes quienes marchan en el pasillo principal de la Terminal 1 exigen el pago de horas extras que ya elaboraron y el de cuatro quincenas que les deben. En su cuenta de Twitter, las autoridades del Aeropuerto Internacional informó que las operaciones aéreas no se han visto afectadas y que se están atendiendo las peticiones de los inconformes. Los manifestantes exigen también la salida de los contratistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Piden solución a sus peticiones, entre ellas entrega de vales de despensa, aplicación del incremento salarial, informa una de las, probablemente sea usuaria o trabajadora. Fíjense, hay algo que les quiero comentar. Lo que acaban de, bueno, de escuchar, es lo que puede pasar cuando llegue el nuevo aeropuerto. Cualquiera de los dos, Santa Lucía o Texcoco. O sea, imagínense, no les pagan desde hace cuándo, dos, tres meses. Hay muchos casos de esto. Desde años en el aeropuerto. Pero ahora ya se acrecentó más. Entonces les interesa más hacer un nuevo aeropuerto que pagarles de forma correcta a sus trabajadores. Esto es de verdad grave. Y los contratistas que llegan son más cabrones, son más, no sé cómo decirles, son más desgraciados. Perdón, es que les tengo que decir así. Varios o muchos de ellos, o de ellas también, ¿no? No tuvieron navidad, ni año nuevo, ni reyes magos. Para nosotros, bueno, a la gente, perdón que lo diga, a la gente que nada más quiere un aeropuerto, no les interesa esto. Yo creo que antes de hacer un aeropuerto, deben de ver primero por los trabajadores. Porque imagínense, hace un nuevo aeropuerto y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque como va a salir más caro. Ahorita el de Texcoco ya supuestamente ya no. Qué bueno. Pero sigue el de Santa Lucía y ese también va a traer muchas deudas. Entonces no les van a poder pagar correctamente. Entonces, ¿de qué sirve que les den empleo si les van a hacer estas chingaderas? De verdad, esto me da coraje. Porque esto es lo que no ven las personas que dicen, no es que va a traer inversión, va a traer esto. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está. Ahí está, Terminal 1, búsquenlo a través de Twitter. No es broma. En serio. Primero vean por sus trabajadores antes de pensar en cualquier megaproyecto, porque va a resultar lo mismo o hasta peor. Aunque sabemos de los riesgos ambientales que se los hemos dicho claramente, esto también tiene que ver con tanto que vociferan. Ay, es que dan muchos empleos. Aquí lo tienen, ¿eh? De la Terminal 1. Hay que ver la Terminal 2 cómo están. Porque al parecer son diferentes contratistas. Esto es increíble. Las concesiones, como en el metro, como en el metrobús. Bueno, no en el metrobús, el Mexibus del Estado de México. Por eso está como está. En fin. Ahí se los dejo, compas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense y saludos. Espero que se les solucionen sus demandas. Saludos.